En las maneras Que no pasan noches En el mundo de mí Tus sueños de todo ser tu besta Por esos ojos que nos reuní En las maneras Si fue formato en la ley Cuando te cansaste sufrir Siempre me he Mi corazón es de gusto No aguanto nada que no me Solo me pido No aguanto nada que no me Es solo una piel sobre ti ¿Con qué cerveza está mi mano? Es mi corazón Oh pobre corazón Que no sabe que el fin Si te vas por lo que estoy Por lo que nunca fui Y hay caminos que hay que andar y escajo, ya no te preocupes más por mí Siempre me traerá en los amados, esta vez me quedo aquí Si te llame el cielo en un abrazo, siempre habrá una estrella para ti Si te llame el cielo en un abrazo, siempre habrá una estrella para ti